Como ve, tú sabes, como así, pa, tú te movimos, vamos a ver, que yo me siento como mal, malo, así que, que, yo, tato, entonces, ve, con Dios, culo, ese, uu, tú sabes, al rato cuando me moví, se fue como, vaina, fue, se fue como, en la madrugada, fue eso, fuh, tú sabes, al rato cuando me moví, fuh, me llaman, monge, coño, compadre, tú tienes que quedarte aquí, compadre, matan a pilón, ahí arriba, en el edificio, y le dían un plomazo a Karun en el culo, también, y yo, ¿cómo va a ser, pa, u, tato, va a frenar por ahí, uu, yo frené, fuh, en la misma noche, pues yo me moví de nuevo, fue, la granadía demasiado fuerte, era, yo, bueno, pero a mí no me puedo matar ahí, porque yo ando duro por aquel lado, yo vengo a tranquilizar, vengo a chupir también de lo que, lo que me está presentando, tú sabes, ese es lo. Bienvenido, mi gente, es una vez más aquí a Guille TV, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo, esperemos que estén todo bien y muchas bendiciones para todo lo que me siguen y también lo que no me siguen, muchas bendiciones, espero que se suscriban algún día al canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, mi gente, hoy les traemos un video, un video, un video picante, una entrevista picante, aquí, aquí estamos con un menor, un menor que le aprendió de verdad, verdad, que eso no es que diga, que le aprendió de verdad. El que escuchado menciona a los Chucky Malos, de la Ciénega y Huachupita, sabe que es lo que, mi gente, yo esperemos que me le den like al video y comenten este video, así es que, mi gente, presten atención, vamos a ver qué es lo que dice el menor que está vivo, es para contarlo Y ya está retirado, así es que pongan atención. ¿Qué es lo que manito toma? ¿Cuál es tu nombre, primeramente? Mi nombre es Critofer, tú sabes, Critofer, la paz de los menores. Critofer, bueno, Critofer, yo creo que tú no lo cuentes a este público, que esta es la primera entrevista que tú das. Critofer, bueno, que tú pongas el público de Guilla TV claro quién era tú, lo caliente que era tú, y hoy en día, gracias a Dios, ya tú estás quitado, pero nos habla de esa vivencia que tú tuviste en la banda que más sonó, en la Ciénega, en Huachupita y en otro barrio. Así es que, mi gente, entonces yo quiero que tú nos comiences, ¿cómo fue, primeramente, cómo fue tu crianza, tu padre y tu madre? Háblanos de eso un poco, de tu niñez. Oh, pues tú sabes que yo me crié en Loma Meyes, y calle 16, el que en San Francisco, Isabelita, el que sabe, 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 sabe que lo que con el loco, el que la tiene prendido soy yo, que nadie me puede hacer cuentos, le llega, nadie me puede hacer cuentos. Yo me crié como quien dice, ande los patepalos, tú sabes, ahí me crié con mi mamá y con mi papá, se mudió, hace pila, pues yo me crié como quien dice solo, me crié, ande los patepalos, tú sabes. Los patepalos, tú me hablas de patepalos, mente que te criaste con los patepalos, ¿quiénes son los patepalos ahí en Isabelita para que el público esté claro? Los patepalos en ese tiempo eran lo que sabía del barrio, fue, le hicimos los patepalos, la familia los patepalos, fue lo que andaba metiendo terror a la gente, desbaratando a la gente de verdad, sabe, desbaratando a la gente de verdad. Yo me crié ahí, fue, ahí fue, subiendo mi crianza, sabe, ahí lo que me, cuando llegué ahí, lo que empecé rañando, tú sabes, al otro día me pasé y me compré un reboblo. No, mentira, al otro día fue, que yo fui ando a un haitiano, fue, que es lo que lo llame, que es lo que, tráeme 20 libras, 20 libras hierbas. El haitiano subió, fue, subió con la hierba, y patepalos se lo quitó, tú sabes, lo quitó la hierba. Yo pensaba que patepalos me iba a cobalto, es lo que me engañó, fue lo que me ponía a ver, no, es lo que me gustaba, como que me dice, después me compró un 38, y qué toma, para que tú cuídate del haitiano, fue, tú sabes. ¿Qué edad tenía Kritofer en ese entonces? Kritofer, y aparte de ese nombre, ese nombre es tuyo, Kritofer, tú no tienes un sobrenombre callejero. Oh, pero me decía, el sicario en bomba, el que sabe, sabe, me decían sicario en bomba en la 16. ¿El sicario en bomba? Sí, sí, me decían sicario en bomba en la 16, tú sabes. ¿Y ese nombre, el sicario en bomba, porque tú armabas bombas, tú hacías bombas? Oh, pero un día fue un huele que tiene una bomba en la esquina, fue, y me lo agarré con la mano, lo tiré para otro lado, ya me decían sicario en bomba en ese día, fue, tú sabes, todo frío, fue, tú sabes. Después, a los 13 años, se me llevan a la dirección sin yo vender. Después, yo hice como tres meses en los menores, ahí fue que conocí a Pilón, después me soltaron, después yo me puse a vender drogas, después de eso, duré como seis meses vendiendo drogas, tuve un percance con un tipo, ahí tú sabes, lo veré que el tipo, después me agarraron preso, después yo andaba, yo era como un año, profundo, y después me agarraron, tú sabes, me agarraron homicidio, y después me mandan para la cárcel de los menores, fue, tú sabes, ahí yo voy creciendo, yo voy con pila de maldad, con todo tipo de caretas del mundo, con todo tipo de damagogia, venía entrando en Vía Juana, me recibió dientes, me dio un chuqui en la cabeza, un chuqui de verdad, me dio en la cabeza, dije, ponte para tirarte la foto, y me hizo así, en la pared, digo, todo frío, ese pilón, no, no, no va a andar con él, que él tató, y ahí mismo, se metió vallena, uno que se guachupita, ese guachupita, ven, que él tató, ese menor tató, no va a andar con él, acuértese ahí, yo tató, lo que tú digas, tú sabes, ahí va fluyendo, después me mandan para ser menor, tú sabes, ahí yo andaba, chucky de verdad, ahí te dan a dientes para ser menor, a dientes le di hasta fiebre, le di, le di pila de golpe, yo mismo toco mi mano, le di pila de golpe, le hizo pila de malo coro, fue, a dientes, o sea, lo que pila de malo coro de verdad lo hicimos, le damos un tanque, un tanque, se metiste para el tanque de cabeza, así, metiste de cabeza para abajo del tanque, y te amarran las dos manos, los pies, te meten de cabeza, en un tanque lleno de agua, fue, y la primera fumando un cigarro, hasta que se acabe el cigarro, te sacan de ahí, después, ven, sácalo, le dan una zurra a él, le dan pila de zurra, te dan pila de golpe, para sacarte de agua, tú sabes, palomería de verdad, de ahí fue, yo voy subiendo, de ahí fue, conocí a Baina, a Cará, después, no, a Cará, fue, conocí a Cará, que sabía de las cuatro celdas, Cará, hay chalecos y volantes, que esa gente está en todo, están presos todavía, y Cará está a muerte, y Ripe Cará, que andaba duro con uno de verdad, en los penales. Ok, cuando tú me hablas que conociste a fulano, conociste a fulano, ¿quién eran esas personas, a nivel de calle, a nivel de delincuencia? No, pero si menos andaba duro, todos estaban a ocho años, igual que uno, entonces estaba fundido a cárcel, ocho años, pero yo lo que, yo no tenía tanta mentalidad, como quien dice, yo lo que tenía mentalidad desde niño, sí, fue, de maldad, fue, después que me mandan para ser menor, fue yo, lo que ahí, fue que yo apliqué la maldad, la demagogia, la careta, y me pichaba para el loco también, sabiendo la cosa, decía que yo no sé, tú me puedes hacer lo que sea, dije, uh, sí, eso es rojo, no sé, ¿tú has visto? No has visto nada, yo no he andado viendo, yo lo que ando así, pasé en mi cárcel, tranquilo y para moverme, fue, y ahí fue, yo conocí a Vaina, y después de Pilón cayó con Monqui, y Monqui, a Pilón lo mandan para su del niño, y a Monqui, lo mandan para ser menor, ahí conoció a Monqui, fue, de ahí uno para un plan de fuga, el difunto Meneíto, Monqui, el otro hermano de él, y un par de menores más, en diciembre, nos fugamos, tú sabes, nos fuimos, nos fugamos, Monqui fue para su casa, yo para mí, el hermano también, eso fue como en diciembre, como un 31 fue, yo no me recuerdo bien, yo creo que fue un 31 fue cuando uno se fugó de ahí, tú sabes, de ahí fue, chuqueada, a mí, yo ni dos meses duró bien en la calle cuando me fugué, como dos semanas, fue que me fuen, y que me fuen a buscar los hermanos, y el mismo magistrado me fue a buscar a mi casa, el magistrado, magistrado Lara, que ese magistrado tató, y me mandó para el reformatorio, para yo tranquilizarme, el reformatorio no me pudo dar cuenta nadie, me mandan para La Vega, para La Vega no me dar cuenta nadie, me mandan para otro cárcel también, de ahí yo pasó de todo, toda la cárcel decía que ha pasado todo, que nadie me pudo hacer cuentos, ni nadie, ni nadie, yo andaba demasiado a lo duro, tú sabes que nadie, ahora uno está tranquilo, uno tiene que tener la acera para sobrevivir, pero nadie me puede hacer cuentos. De esos menores, esos menores que tú mencionas ahí, pilón, me mencionaste a pilón. Amón, que es loco mío, que Dios lo tengo en grodia. ¿De dónde eran esos menores, de qué barrio? Guachupita. ¿De Guachupita? De Guachupita. Pues yo era de ahí mismo, de los momelles, yo bajaba para el loco mío, tú sabes, yo bajaba para el de pilón, a los primeros duré como, déjame ver, como, como seis meses haciendo coro con él, tú sabes, si era más, el día que lo matan, el día que lo iban a matar, yo estaba con él, fue, y ese día yo creo que había soltado a uno, a uno del coro que se llama Randy, se está preso todavía, cogen, dije, no, que vamos para aquel lado, para allá arriba, yo pilón, yo me voy a mover, ese día él estaba bebiendo de todo, fue, coge, uno coge para allá arriba, y yo, no, que me voy a mover, tú sabes, como así, pa, tú te voy a mover, que yo me siento como mal, malo, así que, yo estaba todo, entonces, ve, coge, un tío culo, y ese, uh, tú sabes, al rato cuando me moví, eso fue como, va, y no fue, se fue como, en la madrugada, fue eso, tú sabes, al rato cuando me moví, me llamaba, monge, coño, compadre, tú tienes que quedarte aquí, compadre, matan a pilón, ahí arriba, en el edificio, y le dían un plomazo, a Karun en el culo, también, y yo, ¿cómo va a ser, pa, va a gustar todo, va a frenar por ahí, uh, yo frené, uh, en la misma noche, después yo me moví de nuevo, fue, pfff, la granadía demasiado fuerte, era, yo, boño, pero ahí lo que me puedo matar, ahí, porque yo ando duro, por aquel lado, yo vengo a tranquilizar, vengo a chupir, también de lo que, lo que me está presentando, tú sabes, eso es lo que uno se ha vivido, de verdad, no hay cuentos, ni películas, que la gente sabe, háblame, pero, eh, eso, ustedes eran una pandilla, era, oh, pues los chupimadas, tú sabes, que sabes, sabes, los chupimados, los chupimados de verdad, que andaba duro, de verdad, de barato en la gente, en el penal, y en la calle también, nadie no puede hacer cuentos, en el penal y en la calle, nadie no puede hacer cuentos, no andaba uno respetando a nadie, no andaba ni respetando, ni a los tigres vieja cuera, ni a nadie, uno andaba en uno, eh, tú sabes, uno andaba en uno, no andaba respetando a nadie, de verdad, uno andaba duro, de verdad, duro, de verdad, que uno andaba, que nadie no puede hacer cuentos, nadie, hablamos de esa vivencia tuya en eso en ese tiempo que tú duraste en esa en esa pandilla de los de los chucky malos pero con cada quien que esté haciendo corriendo ni un año bien haciendo por lo más lo más tendría una vez yo no sé por qué la primera muerte que tú que tú viste en esa pandilla en los chucky malo fue la de fuera de pilón el pilón fue yo estaba ahí fue algo como que me dice que no mueve según medio me vamos a ver los locos ese día fue que suelta en la randa y como yo te estoy diciendo suelta en la randa y se metió en chucky para los edificios y lo de baratán a pilón acá lo digo un plomazo en el culo tú dijiste que el baratán a pilón le dieron un tiro a acá y eso eso fue la policía o fueron bandas contrarios banda contraria tú sabes que lo voy a resolver el nombre para no mencionar el nombre los mariconcitos y arriba en los edificios que tú sabes son ellos fue pero ya uno pero qué tiempo qué tiempo tú tenías ya en la banda ese día fue yo tenía como un baño fue como como cuatro mencionas que yo todo el tiempo lo corrió con el loco muy yo todo el tiempo preso todo el timón lo corrió fue él se curaba conmigo me mandaba porque hermano guayaba mandado a buscar el cabezón me decía cabezón cabeza también dedica porque el cabezón ahí para curar noche y se curaba conmigo ven ven que te mandan a buscar me mandaba buscar con el vaina con ese loco mío también que está preso con el panda y que ven banda busca el loco que lo que te dice no sabes que no va a sacar lo que lo que lo que está troteado busca lo dije que dije yo y me manda a buscar me sentaba con ellos cura uno se curaba pila y que quedó con tu lo que está fundido a todo ese año que te chichando yo me volvía loco de verdad yo no estaba de que un menor de que ocho años fundido de mi caco uno de los ocho años y que fue un troteado de mi caco o sea que toda la altura de lo que andaba con los peines 30 y esa vaina ya va corriendo con todo tipo de arma que nadie me posee cuento nadie me puede hacer cuento nadie 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 nunca tenía de que lo que yo nunca tenía vaqueo ni nadie me vaqueado yo todo el tiempo cuando yo tú sabes yo todo el tiempo andaba yo dije que nadie que me ha vaqueado y que nada de eso y uno andaba duro de verdad que nadie no puede ser cuento cuando 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 tú saliste la filo salió primero que tú de la cárcel pero sí porque tenemos el primero que yo fue todito fue pues yo lo estaba fundido fue a dios que yo sé como cinco años y ocho meses vayan cinco años de que que va a valor y ocho meses y estaba ocho y los otros estoy firmando todavía me falta un par de meses como me faltan como dos meses para terminar de firmar tú sabes para salir de ese caso ya uno pago por su hecho ya y esa 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 banda se formó la banda de los de los de los chuki malo que se entre la ciénaga y guachupita quién fue tú sabes más o menos quién fue que formó esa banda cuando tú llegaste cuando tú llegaste ya que entra de la vida y yo que sabía era pilón fue estaba formada la banda estaba formado era pilón yo cuando llegué yo lo que frenaba en la casa de derechos de que lo que lo que me yo ven te vamos no menos a buscar frenado para la casa de yo no sé por lo que no sé por lo que se acuerda con el de tú a tú a y tú sabes él me mandó a buscar con un loco loco que anda ahí con el chino fue uno que le falta los dientes ven loco no me mandó a buscar con caro fue espérate con caro y con el chino ya vaya afuera en el puente ven loco buscan loco dicen loco el loco el cabezón y caro es verdad ven y caro me fue a buscar tú sabes después entró ahí hablando james yo voy a poner su mamá la mamá de él me quiere pila todavía porque yo no nunca he puesto huevos nunca andaba de que en divarejo con nadie yo andaba yo todo el tiempo nunca di que ni anda faltando respeto a nadie por ahí tú sabes yo andaba yo humildadamente pero yo contó mi maldad adentro tú sabes ahí fue que va a formar la banda porque matan a pilón me quedé porque matan a pilón caro a caro le venga soltado y caro me llama claro que de manito estoy en la calle todavía tengo ese mensaje en la calle que lo que frena tú sabes frené para el punto de que me iba a buscar dijo que lo que manda un menor a buscar me entré tú sabes fumamos un bate heavy después tú sabes de poner que lo que te va y me dijo no me dice aquí yo no estoy frío me voy a mover tú sabes que no puedo estar moviendo mucho porque el callejón está caliente no puedo estar durmiendo ahí tú sabes me dijo está todo pa tú frena cualquier rato de eso tú sabes uno frenaba en baila en desorden cuando frené tú sabes caro está todo brega que es lo que tú quieres me enseñe dios no puta lo que yo andaba con lo mío yo ese tiempo yo andaba con lo mío yo andaba con lo mío tú sabes yo andaba con lo mío mira que lo que yo tengo y enseñaba le enseñaron 200 penetrantes que nadie me puede hacer cuentos que le enseñaba a pili bar y mira caro mía lo que mangue mía lo que mangue mía lo que mangue mía lo que mangue todo lo que mangaba lo llamaba a mí lo que mangue que lo que pasamos eso no pasa normal sin vaina porque es eso le loco mío fue lo caranita lo canada fue le decía yo se voy canada a ellos porque el abuelo de ellos se llama canada por eso no me lo llamaba voy canada o hay pila gente que cree que soy familia de ellos todavía desde que caro y yo ve que esa gente esa gente me trata me tratan como un familiar como quien dice porque nunca me nunca ha visto traición a nina tú sabes pues yo llegué ahí por ello fue al final yo en el color por ello de verdad que hay nadie me puede hacer cuentos pero el verdad el verdadero el verdad el verdadero fundador de esa banda de los chukis de los chukis chukis malo verdad de los chukis malo quien fue fue pilón no fue el hermano de él fue pues ese loco yo no llegó de que se coro con él pero yo lo ha visto a él que creo porque no llegó a hacer coro con él y que se puede que cora el cielo nunca de que creo yo no hablo yo no monto películas ni nada yo no llegué de que se coro con él pero pero lo conociste verdad lo habito así de que que lo habito uno que lo que lo habito con lo mataban pilón estaba en el penal con uno pero en lloropila fue cuando lo mataban fue ese día que tuvo un problema con vaina con ese menor que se llama ese menor de villa yo creo de cuando fue ahí fue conocí el menorcito ya ese menorcito de por ahí de de villa ese menor de mikey fue fue ahí mismo que tuvo un pleno con magia y fue si ese era un sicario porque el único que me puedo bregar de eso no es en el penal el único fue que me brego ahí tú sabes mikey porque tuve un bobo con un muchacho de él fue que lo bregamos fue el muchacho de él no salió uno yo lleno de odio aburrido fue y el menor cantando de que menos déjame dormir y estar tranquilo se me como así que el diablo que hubo como la gente de magia y que me importa a mí que la gente de magia saca le dio un trompón al menor fue pedido un trompón después por mí a mí el pilón tiene el problema con el chamaquito con el chamaquito también tú sabes el pilón tiene problema con el chamaquito pero el chamaquito le dio par de trompa el chamaquito no se echó a pilón lo mandó un chamaquito para su llama que se echó pilón le dio par de puñadas de parda fuerte como 45 puñadas de parda le dio tú sabes y no fue corriendo se metió para su y todavía pilón cortado se metió para atrás atrás del dique que va para matar uno si hubo más gase de él y uno no iba a matar ese menor fue entonces más que estoy hablando todo está muerto es que vivió para contar lo que estoy diciendo que vivió para contar entonces menos todo está muerto ahí fue que conocí a valen también al difunto peneíto también lo que se que planeó la fuga con uno ese también era de los chiqui de los chiqui malos se me lo era de los mina no estaba en la familia los chiqui malos no no se me da yo lo conocí se me da por buche otro sicario también esto se me da muerto y por buche que lo conocí se me no se sabía ahí no se sabía de todos esos menores cuál era el más el más caliente el más malo más malo más sin mentir más malo me llama y quiere más malo pero uno tiene más valor que él hay gente gente que pinta malo en la calle y en la calle son maricón como el baño como está el chiqui 30 es el menos lo que acaba por su que yo ha visto que nadie me puede hacer cuentos yo conozco con ese suceso yo estaba con el rubio de sabana con gregory que ha visto todo eso ese hay gente que son malos en la calle que dan bala al final en la calle son monos eso 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 es cierto lo está hablando de chiqui 30 yo no hago películas viejos decimos los cingaba con dientes que nadie me puede hacer cuento ese menos cingaba con dientes mandaba el culo con bien el cingaba con dientes yo con mis ojos se me lo saca en villaguano a todo partido lo mandan para hacer de mujeres él y con un venezolano también para la celda de mujeres mandaron a chucky 30 por mi madre que así y ojalá que vio esa entrevista para que tú es que te voy a decir así mismo fue que lo mandan para hacer de mujeres a él y una venezolana es otro que se ha avaliado que se ha valido después que estaba todo con uno en ese menor fue tu sabes que ahí nosotros nadie nos puede hacer cuentos fue tu sabes guau guau bueno se está poniendo buena la cosa es verdad yo no yo no hablo todo yo lo que hablo con todo lo que yo hablo con prueba la gente está claro de mí tú sabes la gente está claro de mí que ninguno de mí que nadie me puede hacer cuentos de mí que no querría fula el único menor que me dio que la tiene es rance un menor de van a de de los ríos fue pero que te dio que te dio con mi plomazo fue tú sabes el rance de élite ese menores ok y oye y de esa y de esa de esa banda para puya de que yo hace lío de que todo que tengo menores que se va para allá abajo donde quiera que llegaba yo pone un punto donde quiera que llegaba yo pone un punto yo llegué ahí por supuesto un punto ahí allá por un punto yo andaba burlado uno está tranquilo por casualidad de la vida porque lo que no está tranquilo de que de uno está cobaldad ni nada de eso una pregunta y cuánto cuánto eran ustedes de esa banda de los de los chukis de los chukis malo cuando llegué había como eran como 50 tú sabes mal contado 50 50 50 y hay menorcito que tengo que tener el color como no están tú sabes me lo siento que son de familia que el color no está y esos cinco esos 50 menores andaban todito armado o por lo que tú sabes todo y tendrán mal fue lo que los 50 en la mano pero no van que sea un 30 al mar o sea alguien que sea 30 van en el colo ok después quitaron el fundador que fue el hermano de pilón después quitaron a pilón también y ahí para allá quien cogió el control de la banda y con el menos y todo como fuese semana yo lo conocí cuando lo conocí el más todo bajo el puente fue de una vez yo estaba en la casa del monkey él llegó como sudor llegó con él no andaba con dos tipos yo creo que él venía de san hongos esa gente fue de san hongos corriendo esa gente esa gente como estaba burlado de él como que es burlando de él como quien dice fue abajo del puente tú vengo chupita en el puente seco mismo abajo el puente fue él mató todo cuando llega a sudor ese menor llegó con una cartera lleno de cuadros y cadenas me dice me dice el dique y ese menor se igual ese escrito fue el compadre que dice monqui ese escrito fue el que pilón y que pilón hablaba de que que es el menor de ese cabeza decía yo creo que es el menor y yo te dije el monkey me maté dos tipos ahora mismo me dijo abajo el puente el tipo tiene piel de cuello y el tipo está ligado dice monqui como así de que ven para que los revises y yo creo que lo que te refiere que tú estás yo mira espérate monqui yo me voy a mover porque yo estaba caliente de tiempo ahí sí que yo te digo monqui si matando gente yo vengo de que de casa el diablo corriendo para acá de que para tranquilizarme y me manda de que a revisar no dios no esperate monqui me voy a mover muchacho me moví fue tú sabes monqui después dura como cuatro meses sin pasar por allá después soltan a caro fue con lo que soltan a caro frené tú sabes frené después duré como dos meses haciendo con caro yo bajaba los dos domingos más haciendo coro con caro tú sabes después el tren yo creo que fue en el 2022 fue en el año que pasado ahí fue de que que el 30 de noviembre fue de que lo que con el menor me llamó ay que lo que manito yo voy para allá me ven a buscarme yo como así nunca me ha dicho de que venga a buscarlo y con lo que venga a buscarme de verdad para que coge para allá porque en villama ya tiene un bloque psicópata me yo vengo a buscarme para que coge para allá y yo está todo menos luz te voy a una bocada y que que hoy me tiro como eso fue la vaina fue como la como a las 10 de la mañana fue y criticar invito demasiado caliente yo siento como que me van a matar tú se me dijo así yo está bien todo frío te van a buscar como a las 4 a las 3 de la tarde fue que me llamando matan a caro tú sabes caro era de villamella no de es el primo de la vaina de de pilón mirar ahí cuando él es la máxima de esa llamada me ha sido habla habla y habla un poquito de eso de esa vivencia fuerte que tú tuviste en esa banda de los menores porque tú sabes no tuve pili choqueada pili choqueteo como quien dice pila pila de verde pili choqueteo de verdad uno andaba demasiado duro demasiado alterado yo tiroteo de excusa me lo tiroteo y esa cosa que te llamar alma me van a matar temprano porque yo andaba yo andaba a vapor de verdad sólo cada por un salón de igual a por a por lo bien y siento el agua cuando se conectaba por el agua arriba frío abajo caliente yendo a vapor decidido no tiene miedo a nadie y que cuando va a decidir con cualquiera que me enfrentaba con cualquiera yo lo que haya tiros y que que cuando tú me discutía conmigo tanto no ha pasado nadie que creo que lo que no andaba abusando ni con los viejos ni con los niños todos los niños más quieren y que como yo andaba en palomería con los niños de que un tigre de que a mí yo nunca me daba para la gente seria de que me lo que me daba para los tigres para desarmar para el suplomazo tú sabes eso no es una película de terror y que vivió para contarlo y que la gente tan claro de uno es que sabe sabe hablando un poquito esos de los tiroteos que tú que tú hiciste junto junto a la alabanza de los menores pero de lo tanto yo tiró mi estilo para arriba de que tú sabes pero de los tiroteos fuertes lo echamos en villamella y isabelita fue sí lo tiroteos más fuerte que ustedes que ustedes hicieron estando en la o sea tú estando en la banda es que para allá yo hice la cabecilla de para allá de vallana villamella si la cabecilla dije que hubo que él aprende somos nosotros un día yo estaba bebiendo una discoteca fue tú sabes yo venía saliendo con dos bailes yo y otro componente mío que le decía bobota y y pollito fue saliente cuando se emborrachaba lo que daba para el mal y para de baratas fiestas fue cuando yo salí bebiendo fue tú sabes ahí fue fue un tipo un chamaquito que le dicen ericogo fue estaba discutiendo con un pana amigo el socio mío del punto fue tú sabes estaba discutiendo pues yo estaba desarmado tú sabes estaba desarmado y el menor me dejó un puñal fue me dio una carrera fue yo corría al final me dio una carrera y está todo te llegué con tu canal te hice una calle como así fue pero subí por atrás el tenteo del su bueno fue tú sabes subí con una copeta le cae copetazo a todo el mundo ahí fue tú sabes tirando tiros así bobo a copetazo todo el mundo fue después no se me quedó la vallana encaquillado de porque te lo tiró yo lo que estaba pasado de rombo borrachísimo estaba después que metí se me acabó los tiros fue de que quedó me callé en la fiesta entera fue hasta los niños medien fue de más decía no lo corte nada más no lo corte no lo corte nada más que eso es el chamanguito de abajo del punto de lo que está borracho de un policía fue me quitó la copeta adiós 3 no ven yo te lo mandé mi mañana en la mañana auto frío pero vamos de la mañana en la mañana yo tratado para me lo manda así después me llevan para bañar el policía me llevó a cortar de que tú lo que estaba borracho compadre tiene que salón de esa lo que era que tú tienes estaba viviendo de que para haciendo el pan a que andaba conmigo no tiró ni un tiro ese parico no tiró ni un tiro se le dice nino de que pues no que salen de son amigos mío dice no sé en su amigo de díaz tiene que decirme que son amigos tuyos después con ese solillo de puerto bueno porque yo no soy día de villamaya no puedo decir que no ponen huevo de que creo yo no que salen son amigos mío yo también todo frío son amigos tuyos es tipo no sigue buscando lío también y también un día estaba bebiendo con uno que ese pulpo el que menciona de que menciona la carajita de que andaba con pulpo bebiendo tú sabes se me lo le di un plomazo por mí no tres plomazos por mí fue no estaba viendo un romo tú sabes y cerré el punto el punto lo cerramos a las 12 cerré el punto cogimos para la discoteca y el pulpo que lo vamos a andar con otro carajito que pone un huevo que pone piles huevo me dice el carajito que lo que es fulano me dejó por mi nombre que lo que es fulano mire ese motor que está ahí está cómodo vamos llevado yo compa yo no estoy en palomero y tú sabes que yo no robo tú en vez de robar tienes que proteger el bloque porque tú estás haciendo coro con uno y el carajito está bien porque el chamaquito se llama tontón uno que es vaina y el chamaquito está todo dice el menor tato yo estaba bien todo frío entonces contamos la discoteca bebiendo estamos en el primer vídeo allá arriba de que en el vip allá arriba viene un capo un capo de otro capo el capo de la mente sumó mencionado pero nunca pues no me conocía de que debita pero del nombre me ha escuchado mi nombre fue bien un capo el panamio así porque el pala le falta un ojo le dicen pulpo tú sabes así bailando y viene él hace el tipo así fue le dio un marazo el tipo box el tipo de cosa me para un y el y el del para lo que hicimos de que creo como un pericado no se usa ruling y no vuelve a tocar tipo de nuevo con el tipo el tipo nada con un chamaquito que daba tiros de verdad el chamaquito ya lo matan tú sabes que daba tiros de verdad llama quito lo matan ya hoy en día el pano daba conmigo tú sabes cuando lo aprendí en el pana fue yo estaba ahí mismo fue estaba ahí mismo ahí mismo con el pana fue yo no sé qué suerte que yo tengo al palo le dieron como seis tiros fue y estaba ahí mismo dice el tipo el tipo y el libro era conmigo y el tipo como no me vio de que la gente que no tenemos que todo lo que está resguardado hoy el para lo aprendió fue pam 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 entonces tienen se lo pega al panamio al pulpo para que tuve la cosa la cosa de vaina vamos a volver un chingatra con lo con lo chucky más allá de la ciénega oye tú sabes que ustedes mayormente en la ciénega verdad y en un lado de guachupita lo menos de bombos eran de la piel de guachupita pero tú sabes que guachupita se divide háblanos un poquito de los enfrentamientos del lado de jarro sucio que donde era pilón creo yo de jarro sucio y la ciénega y guachupita y el otro barrio que están al lado que es los guandules sigue igual ley y al frente el 27 de febrero habla hablamos de eso porque en esos barrios habían o hay yo no sé si hay mucha banda cuéntame de eso pero ahí está lo montaña que se había apoyado hito y se menos lo matan ya y allá arriba eran vainas o menor no vale la pena mencionar su nombre que también que lo matan de los días que sabe de lo difícil como no que no dice que sabe de lo dice por el que empezó el problema el problema de todito tú sabes el problema de de los menores y de guachupita por eso que está viendo estos son mortes tú sabes por uno que es en heriberto tú sabes de los edificios y los tiroteos entre ustedes por después por el que hay problemas de que el problema es por él al final por el hiberto el hiberto se le queda una vaina pilón fue y yo como que no sé de la familia como quien dice hay que viene la discoria tú sabes el hiberto le dio un menor también le voy a resolver el nombre que yo tengo tu sabes tiroteo entre no tuvieron ustedes no tuvieron no tuvieron enfrentamiento con lo con la pandilla y la o sea con la banda de ahí del barrio 27 de febrero y yo tuve problema con un tipo que ese pollito ese mismo yo creo que que pilón tuvo un percance también con ellos y ese menos está muerto no vale la pena mencionar lo como quien dice el problema que tuvo con él yo no era de que no de que no hacía con él con pilón al 100 porque era uno de ellos uno de ellos hacía cuero conmigo y los mamellos le dicen yo en el loco yo en el loco el cuñón de él me agarró me apuñaleó también tú sabes y que recibe el nombre también el cuñón de él me agarró me apuñaleó y lo que estaba lleno de odio con jon el loco al final tú sabes lo que me hacía careta y él hacía coro con mackenzie también mackenzie era era como que no sé que sabía de isabelita ese viene siendo primo mío mi hermano mío mackenzie de los padres padres se viene siendo sobrino del padre padre tú sabes o porque tú sabes yo en el loco lo que lo que me hacía caretas de pequeña me puso él está haciendo que lo con ganas y conmigo y coge el coge el coge para 27 fue para 27 porque él es el día mismo de 27 tú sabes coge para lleno de un día subí con un menor ya lo sé menos lo va a ser ese menos como se llama loco entonces me lo que está muerto todito es que quiero para contarlo todas esas películas tú sabes chuki o crítico de esos 50 esos 50 chuki chuki malo como usted le decían mayormente que se dedica que se dedicaba esa banda pero se dedicaba además sicariato en verdad si los chuki malo de verdad sicariato de la gente roba de todo ese pero yo yo nunca cambio de que robar y que yo te hace una segunda de una gente nunca me gustó de que a coger los ajenos de que que me hicieron me gusta ese sistema y yo lo que vendía mi droga si tú sabes vendía mi droga rolling fue en todo lo que llega yo ponía mi punto los capos que me saltaba la droga de que cada cámara que me saltaba yo me liquidaba yo no tengo a pagar porque me saltaba una droga mala yo me liquidaba y normal el que me daba una droga mala me liquidaba también que después que mataron al hermano de pelón y apeló un tutea alejarte de la de la de la banda porque soltan a caro después yo no voy a hacer coro con caro por par de meses tú sabes como cuatro meses y después me puse ese color con el loco me dice verdad que no la vivió con ese loco y respira haciendo coro con quien pues lo que hay que se fugó conmigo un común que es el último fue que matan de ahí contra de guachupita para ser el primo de piloto en la familia de piloto yo no hacía coro contra gente que no sea de familia de piloto ahí mismo ya por eso tiene que maten ese menor yo no va por ahí más tú no te llevaste como cuando bombo estaba controlando el blog yo pero yo sí llegó de que que yo llegué a hablar con él digo que va a pasar palabra de que no dice que va al 100 haciendo coro al 100 no pero uno de ese menos era si era mío de verdad ya michael es será el 100 conmigo me llama era fundido conmigo fue me gustaba como yo hablaba de que ubico que lo que tú tienes que bajar para allá llamar colega de los guandules también era fundido conmigo que lo que lo come se que lo que lo con baja que lo que uno tiene que bajar para prender la verdad los enemigos y que que uno que matan con bombos fue uno de esos menores ese loco era mío y monqui también unos monos cuando uno matan a monqui se llamó que mexicano que manito ven donde tú estás yo yo estoy en duveje porque estaba en duveje donde estoy en duveje que lo que ven vamos para el cabo de año de bomba yo como así compay yo pero baje manito y te voy a mandarse un polo che y otro fiese fue un domingo fuese de y su base de y uno roba y su robo de 70 mil pesos para bajar para allá yo hice pues yo no sabía que iba para allá fue eso fue un sábado amanecer para domingo fue porque yo me dijo me voy a dormir un chin tú sabes que estaba troteando me voy a dormir un chin para bajar porque tú sabes fui y cumplí unos tenis cumplí una bermuda cumplí polices blancos fue tú sabes tenía los cuartos en los bolsillos ese día yo buscando los cuartos no los halles para bajar para allá abajo yo me acosté fue después me acoté fue tú sabes que es lo que es un ala 3 que no tiene que bajar después yo lo llamé que es lo que es donde tú estás yo estoy allá abajo bajé fue me bañé a las 7 tú sabes iba a bajar por ahí cuando iba bajando en el chamaco tomé guay no bajé para allá abajo que le di un plomazo a monge en el pecho yo como así que si estoy hablando con él ahora mismo yo pensaba que es mentira yo estaba bien me damos cojo un motor cuando bajé todo el mundo me dice que no que matan a monge el ratico fuiste que matan yo como así que matan a monge el varón lo mató de monge y el bambereche bambelache bambelache no sé un hombre así raro así que le dio un plomazo compadre un solo plomazo y le dio otro plomazo a otro menor por el culo y mató una doña también ahí loco bambelache era el enemigo el enemigo mortal de los chukis de los chukis más sí pero si el bambereche ya dice él llevó él llevó dos del coro él llevó a valía frío también son dos y el llevo el color que se menos ya lo matan ya ese viejo y que otro tiroteo tú ha vivido fuera de esos barrios vas a poner todo no ha tenido problemas a poner con la gente del capotillo y esa cosa pero mira ese fue me caí eso fue que cuando me llenan fue que llenaron y me lo fui por la ventana fue unos tiroteos fuertes también y también estaba en villamella con un pana mío que si será fino a llenar por la tripulada de tener un revólver que no se vuelve también no caigan atrás los policías tú sabes lo aprendí en feo fue y ese día pensaba que me iban a matar fue sólo aprendido fue digo compadre ven para adelante todo el tiempo yo con seis tiros el pana con el pan no tiró ni un tiro porque tiró revólver dijo para el piso fue ese fue la salvación de uno y yo mentira luego aprende lo aprendí con ellos tú sabes con la fuite a los tiros con los policías con los monos tú sabes pero ya uno pago por su hecho ya uno está tranquilo ya tranquilo se fue mi llama ya fue lo por si se llevan los revólver me agarran tú sabes un divareo y me soltaron tú sabes yo supe una vez porque tú sabes que hace mucho que estábamos estábamos cuadrando esta entrevista y no se había dado yo supe una vez que tú tuviste como un tiroteo con la gente del capotillo no sé con cuál no sé con cuál es lo que me dijeron que tiene un tiroteo por ahí fuerte ese fue con menor que yo andaba ese menor fue que tú sabes ese menor uno los chanceo de todo en los menores de todo por el día antes morirse era amigo mío antes morirse yo me pidió perdón de todo john heli la parte de la 42 la gente de búfalo para allá atrás tú sabes la gente de búfalo para allá atrás la gente de búfalo es una una banda también sí tú sabes ese menor se me liquidó una vaina a mí tú sabes lo pasó una buena confianza y se me lo llevó fue tú sabes pero antes de morirse ya me cortó todo manito con todo el papagate el mil va a pagar de todo y que antes de morirse yo creo que con todo el papagate está todo todo frío no tiene que darme eso porque eso no me sobra porque yo he tenido a tenido piles de metales yo lo metálico no me sobraba de que no me hace falta los metales y que quedó una bala la gente sale entre declaró de uno en verdad lo que uno no cuenta ni película que no está haciendo uno lo ha vivido de verdad tú me dijiste yo te pregunto que cuánto eran ustedes el sabando tú me dice que eran 50 de esos 50 menores porque tengo lo que están a fulano que fuera no ya está muerto cuánto quedan de eso pero quedan como de esos 50 quedan como un 20 fue y lo que quedan 20 está retirado 5 está corriendo tú sabes 20 retiro que quedan como que son 25 20 digo 20 está tranquilo y que comiendo tranquilo 5 está corriendo normal tú sabes preso preso no hay preso preso hay par de menores presos diciendo porque eran 50 de esos 20 que quedan en 50 tú sabes ok en eso en esos tiros en esos tiros que tú armado y que están al que se han armado la banda de los de los chukis malo a ti nunca te hirieron nunca te pegaron tiros una que te apuñalearon te machetearon a mí nunca me ningún tigre me puede que me agarran me machetean nada de eso ningún nadie me puede hacer cuenta porque yo andaba con dos vainas con dos vanas diferentes todos los días andaba a veces me daba para andar con una tabla me da para andar con una vaina con una loco lo que sea que yo andaba y que creo que nadie no puede hacer cuentos de uno con lo que yo no quería andar un daba me daba cuando con un revólver yo era amante el revólver que quedó con 357 que tenía de los negros me avaliaron fue un menú que la te que la tiene de verdad ranzel y usé menos de esa vaina de de los ríos menores del colo de un ranzel élite ese menor fue después de todos los tiroteos que tú armado un solo una sola vez pero yo no fue el menor freno fue un teteo fue tú sabes que él tiene alguna gente me vio así porque estaba con la gente me dio me dio el primero que tú tenías problemas con él porque tú estabas con un enemigo de él con un enemigo de él tú sabes porque el amigo de rafi de otro panader que se me lo que lo que corría motores y el amigo de otro panader los 3r tú sabes el que sabe sabe que la gente y porque ya estamos ahí o que también yo quería preguntarte algo también se ha escuchado se ha escuchado mucho eso que sobre pilón que pilón una vez yo he escuchado que pilón una vez mató un hermano sin querer tú tú sabes algo de eso pero se fue sin querer porque le dio octava como discutiendo digo que le dio una puñal así no fue el que lo mató y que el menor se murió después no dice que reciente porque me había dado de alta de todo fue dio que lo lleve el menor no digo que lo mató de que con vaina son mentiras le dio una puñal al menor y menos se murió de monta mentaba todo con uno si no la verdad al 100 también con uno ahora que te llevo a ti ya tú me dijiste que estás retirado ya estamos ya estamos terminando la entrevista tu mente que estás retirado que te llevó a ti a retirarte de la calle pero de la muerte monja de que perdemos que ser un amigo de verdad sólo con amigos de verdad ese loco mío de verdad el monje de porque perdemos que ya digo ya pero la calle no no deja nada bueno digo que yo dime tú me damos que se me fuimos tantos planes que no tenía para decir me dije que uno va a poner es decir que uno se iba a poner todo tipo de cosas y que lo que monje yo iba a seguir todos los días que yo tenía ellos lo comentaba yo lo que tú digas eso es pa y monje vamos a seguir estuviendo lo que tú digas eso es yo monje no vamos a aceptar que los menores roban ahí después se van a perder las cosas tú sabes que uno se va a calentar después los policías los policías frenaban en la casa de la humedad porque el chamacito estaba tranquilo en su casa porque no lo matan cuando andaba duro de verdad y se me la verdad porque lo que dice se rapa su madre viene lo matan de que quedó así de abuso así en confiado lo matan a traición pero fue la policía o no su madre tú sabes ok 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 ya y eso fue que te llevó a ti a la a la hora de la calle en la calle donde yo no puedo vivir un víbulo tranquilo donde sea que dormía me llenaba mi mamá estaba así fraca de que quedó todo el mundo en los coros cuando llegaba lo con la gente se me movía así y me paraba en la 16 yo me reconoció y yo vivía y con la gente se me movía así me dice total nadie va a matarlo de ese tipo si se puede hacer lo caliente la gente fue y tuvo un bobo también con la gente de allá abajo esa gente yo no sabe que los caigan tiros lo que está en su cadena los partidos toda esa gente de que quedó a cuál la gente allá abajo donde por los momeyes alguien enemigo ahí mismo cerca pero yo tengo un enemigo tengo enemigo de todos lados no se puede roncar también yo tengo un enemigo oculto que yo no conozco fue hace par de meses hay un tipo un tigre viejo viene siendo como un familia de uno de estos no de que familia de uno de que que pero me ve crecer de tome ve no vaina él me cayó a tiro con una manada de que porque cuando yo andaba duro él no me caía no me caía atrás y que quedó con otra tranquilo digo no quiere estar en familia ahora quiere digas el palomería uno porque cuando yo andaba duro no me no me sale hace ese paquete como quien dice yo también he escuchado también de mucho de mucho tigre mucho delincuente retirado así también he escuchado y no o no retirado mucho tiene que dicen que que no se pueden quitar porque si se quitan por completo lo quitan de una vez eso es cierto porque es cierto yo no yo no yo te quito yo lo que no puede roncar y que que es normal que tú está como un medio troco no puedo roncar para activo todo el tiempo de lo que no me haciendo palomería ni nada de eso yo no en palomería ya ni nada de eso yo lo que estoy tranquilo para poner para puesto para mi negocio y tranquilo sin palomería sin nada de eso yo es que sabe sabe o sea o sea a que usted está dedicando ahora mismo yo yo lo que estoy vendiendo ropa tú sabes ropa estoy vendiendo para sobrevivir tranquilo que vivirlo para entender nunca trabajaste en una empresa no 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 pero yo todo el tiempo ha tenido de todo viejo yo todo el tiempo yo todo el tiempo ha tenido de que 10 15 puntos viejo todo lo que llegaba yo ponía mil puntos viejo que se hace a tu trabajo siempre antes de que ahora no ya mi gente te sabe diga que ya uno no 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 haga donde haciendo todo dinero de eso tú sabes no estudiaste ni nada de eso yo tengo un tema que sea si yo nunca estudiado diga que yo llegué a como acuerdo fue después yo nunca pero tú estudiaste no pero yo sé leer y escribir hacer de todo tú sabes con el reformatorio yo te yo vine haciendo esto que cuando yo estaba porque no estaba preso nada más en el reformatorio porque yo estaba fundido troteado y lo que estaba troteado y que a 12 años que me encantan fue ahí troteado fundido de mi caco pero que ya gracias a dios pago por todos mis hechos ya qué tiempo tú tienes ya quitado pues ya yo tengo de que matan amor que tiempo pasó ya tú me dijiste que fue por eso que te retiraste pero qué tiempo hace ya una vez sin mentira se mentirá cumplir como siete meses ocho meses ya tú sabes tranquilo sin azul yo sin nada ni nada ni nada que dios sabe que así que dios sabe que así y los enemigos cultos que me demanda y andaba con dos menores porque el lado fue con dos menores y que quedó y andaba con menor que la tenía de verdad fue agarran ese menor le di en pila de golpe de abuso cuando pasó eso tanto retirado si eso fue hace como dos meses fue cuando viene de bares de enterraba un menor que mataron hace otro día fue en mailing fue que mató con lo que me lo mataron así cuando veníamos de interés el menor dios menor ven vamos a pasar y vamos a pagar de mi mamá compadre para entregarle una para ese menor y los tigres tú sabes los tigres y los tigres que decirlo así los tigres no cayendo y que que uno que hay en la tiga fue y fue de lejos que no cayen a ti lo fue y a lo menos lo agarran fue es a mí que debe agarrar menos los menores y que eso menos no son ni de ahí son usted lo que andaba adivinando con la gente fue usted sienta vacío tuve en la calle tengo ese paquete de jabón no le sale usted dice que usted tiene que ser paquete que usted tiene ya gracias a dios pero usted no se pone uno a fracasar y que que uno está escrito de verdad y uno está puesto para la música de verdad si te va a poner a suponer que aparezca una vuelta una vuelta grande usted va a buscar mucho dinero y alguien te computa qué pasa no pero ya yo esa vuelta me diario que me aparezca yo deje que no no tiene eso aquí está aquí está de verdad que no me computa lo computa lo pongo yo a lo menos ningún menor en poder que yo los rapos crudos nadie me puede que no nada eso yo tengo que decir vamos a estudiar esto yo no compute nada entonces tú estás cantando entonces hoy estoy cantando tú sabes tengo un par de temas picantes tengo un tema con el piri que viene ahí durísimo bueno vamos a despedirte entrevista mi gente llama después de entrevista ya todos escucharon la vivencia de este de este muchacho que fue una vivencia fuerte una vivencia una vivencia de terror en la calle terror puro terror película de terror mi gente entonces la segunda parte pronto y suscriba el canal tú sabes y esperemos esperemos que les guste este vídeo le den mucho la hay mucho la hay y comenten allá abajo también mi gente comenten ahí den su opinión sobre este vídeo si le gustó o no y para despedir la entrevista este chamaco medio ya está retirado tiene su negocio de ropa y también está en el artista para despedir la entrevista él le va a tirar un temita de lo de él y también va a dejar sus redes sociales ahí para el que lo que lo quiere apoyar que lo apoye pero hay en verdad hay que apoyarlo porque ya no está en los malos caminos tírales tírales un versito ahí de lo tuyo pero tiene que seguirme cristo feldavis 08 80 8 16 tú sabes que sabes sabes es que me lo va a contarlo y dice así dice así cuando era cuando 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 era niño ese tema de chole hecho free chole también que está preso también ese tema lo escribimos yo y chole tú sabes cuando era niño mismo me daba pela aprendí a leer sin tener que ir para la escuela y si tú eres chis vato también gore mate me busco problemas después embarate con los dos no se cuenta todos los chico y malos que ha matado porque en la calle andaba pasado desacatado para que tú no pongo mejor quédate callado ya me está saliendo callado a lo contrario que ha valiado guachado cristo oferta de este lado de aquel lado no sé el que sabe sabe lo que yo si sé una sola red pero que tiene bloco yo si sé una sola red lo mucho de pato tú sabes el chifri chin chin que está totalmente lo menor y ahí tú sabes que free grabier también que tanto chuki malo una sola regla en élite que sabe sabe bueno mi gente ya ustedes saben vamos a perder la entrevista como le dije ahorita denle mucho like a este vídeo y comenten lo que dios lo bendiga a todos mi gente que dios lo bendiga siempre muchas bendiciones para ustedes aquí siempre estaremos activos para ustedes dándole los mejores contenidos ya ustedes saben muchas bendiciones y con dios rompimos